Desde la Federación Nacional de Departamentos, a través del programa Anticontrabando, seguimos liderando iniciativas para combatir la evasión fiscal y el comercio ilegal de cigarrillos y licores. Delito que aumenta durante la época decembrina y que motivó la campaña de Navidad, déjate sorprender por estas fiestas y no por el contrabando. Esta iniciativa fue desarrollada con el apoyo de las gobernaciones, la Policía Fiscal y Aduanera, la Policía, la Armada y el Ejército Nacional, con el propósito de sensibilizar a la población sobre las consecuencias del contrabando en los recursos departamentales destinados a la salud, la educación y el deporte. Recorrimos el país con mensajes pedagógicos. Estuvimos presentes en 26 rutas de transporte aéreo nacional y en 400 rutas de transporte terrestre que conectaron a ciudades principales e intermedias. Prefiero comprar legal y cuidar a la salud de propio y de mi familia. Participamos en novenas navideñas y conciertos de fin de año y junto a los grupos operativos anticontrabando llegamos a centros comerciales de alta afluencia para realizar jornadas de sensibilización ciudadana. Me parece buena la publicidad que están haciendo contra el contrabando porque así ayuda a evitar la ilegalidad y el contrabando en Colombia. También regalamos minutos a miles de usuarios de telefonía móvil que accedieron a informarse y aprender las características para identificar mercancía legal versus ilegal. La radio fue nuestra alianza para lograr una mayor difusión pedagógica a través de cadenas radiales comerciales y de la red de emisoras aliadas de la fuerza pública y militar. En las fiestas de diciembre ponte las pilas Revisa que la botella tenga estampillas Revisa los pictogramas de las cajetillas Dile no al contrabando Celebremos año nuevo y Navidad con legalidad Los resultados son positivos. Gracias a todas estas acciones llegamos a más de 7 millones de ciudadanos en los 32 departamentos y el distrito capital Cifras que se suman a nuestros canales digitales en donde alcanzamos a más de 8 millones de usuarios y tuvimos más de 13 millones de impresiones Desde el programa anticontrabando la FND Reiteramos nuestro compromiso en la promoción y consolidación de una cultura de legalidad y en la lucha frontal contra el contrabando de cigarrillos y licores Estamos convencidos que comprar legal es aportar para que el país tenga mayores recursos destinados a inversión social